Es muy impresionante. Es difícil imaginar cómo se construyó hace mucho tiempo, con las herramientas primitivas y así. Hay pensamientos y sentimientos encontrados, mixtos, por decirlo así. Algunos piensan que el mundo se va a acabar, otros piensan que es la finalización de una era y el inicio de otra. Y lo interesante es que durante este evento del 21 de diciembre va a haber un alineamiento. La Vía Láctea se va a ver a 14 grados alineándose con nuestra Tierra y el Sol. Y eso es lo que da la pauta para pensar que van a haber jalones gravitacionales, interrupciones en las ondas magnéticas. La Vía Láctea se va a ver a la Vía Láctea. La Vía Láctea. La Vía Láctea. Gracias por ver el video.